Aprender de la historia, la cultura y el arte de Guatemala es el objetivo de la sexta edición de la Noche de los Museos en Guatemala, que se realizará este 18 de mayo, desde las 17 horas hasta las 22 horas en conmemoración del Día Internacional del Museo. Esta noche se unen a la celebración no menos de 22 museos, galerías y centros culturales, los cuales abrirán sus puertas a todo público. Los museos que usted podrá visitar en el Centro Histórico son Museo de la Universidad de San Carlos, Palacio Nacional de la Cultura, Arte Centro Graciela Andrade de País, Museo Nacional de Historia y la Sala Histórica de la Policía Nacional Civil. En el sur de la ciudad puede disfrutar de los museos Centro Cultural Universitario, Casa del Callejón, Castillo Hermanos, Centro Cultural de España, Casa Municipal Antigua Imprenta Sánchez y de Guise, Museo de la Tipografía Nacional y Museo de la Radio TGW, Museo del Ferrocarril, Museo de Correos, Telégrafos y Filatería y Galería del Centro Fundación Geite Continental. Asimismo, por primera ocasión, participarán de esta velada de los museos. Museo Carlos Novella, de Cementos Progreso en la Zona 6, el mapa de relieve ubicado en el Hipódromo Norte Zona 2, Galerías Municipales de Arte Centro Cultural Municipal, Casa Cultural Coacnil, Centro Cultural de España en la Zona 1, Museo Olímpico y Casa de la Cultura Doctor Fernández Beltranena en la Zona 9. En la noche de los museos, los visitantes podrán disfrutar del servicio gratuito de bus desde el centro histórico hacia los distintos recintos, conforme a las paradas establecidas. En la sexta edición de la noche de los museos, bajo el tema Museos e Historia Controvertidas, decir lo indecible en los museos. Para Deseate me informó Noe Pérez.